hola hola hermosuras bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy nos vamos a ir de cacería así que acompáñame a ver cuántos peluchines nos llevamos llegamos a la primer garra y ya habían sacado varios peluchines así que decidimos ir por este dinosaurio y por suerte no lo llevamos después decidimos jugar por esta vaquita como vieron la máquina lo suelto porque ya nos acababa de dar premio pero aún así quisimos intentarle otras dos veces y por suerte en la tercera en el tercer intento nos dio la vaquita y no las pudimos llevar con 15 pesos y como ya no habían más peluchines decidimos ir a otra máquina de garra que esta es mi preferida porque son de las máquinas que son del modelo viejito y estas máquinas de garra suelen tener una fuerza fija o conforme tú le vas echando va adquiriendo más y más fuerza entonces es más probable que puedas sacar algún peluchín y como ya está Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y así estarás participando. Ahora sí, continuamos con el video. Gracias por ver 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 el video. Y estos son los 12 peluchines que pudimos ganar. Si les gustó el video, no olviden darle manita arriba y compartir. Darle mucho, mucho, mucho amor. Y no olviden dejar en los comentarios para participar en la rifa. Así que nos vemos en el próximo video. Bye.